Música Estimados amigos, el día de hoy nos encontramos en la Municipalidad de San Antonio Aguascalientes con el señor Alcalde Municipal, Maynor López. Mucho gusto, doctor. Mucho gusto, gusto saludarlo. En primer lugar, le queremos agradecer que el día de hoy nos reciba aquí en la Municipalidad para poder informarnos sobre todas las actividades que se están acercando ya que estamos llegando a la Feria Patronal de San Antonio Aguascalientes. Le agradecemos bastante que nos haya recibido. En primer lugar, nos gustaría saber qué actividades vamos a tener entonces por la Feria Patronal. Bueno, primero que nada, pues agradecerles por esa entrevista también y yo creo que es un medio a través del cual podemos nosotros dar a conocer las actividades sociales, culturales y deportivas que la Municipalidad organiza siempre para cada Feria Patronal. Pues tenemos variedad de actividades. Nosotros iniciamos, diríamos, todas las actividades de Feria Patronal el viernes 2 de junio con la elección de Señorita San Antonio, un evento que es netamente cultural y a través del cual queremos exponer y dar a conocer no solamente al departamento de Zacatepeque sino a todo el país y a donde llegue la señal de televisión a todo lo que San Antonio tiene como cultura y tradición, ¿sí? Y a través de ello mostrarle al mundo que San Antonio es rico en cultura. Luego, el día 3 es el baile de coronación, el 3 de junio tendremos una disco específicamente para agasajar y celebrar con la señorita que va a obtener el título, la señorita San Antonio. El 4 de junio, el domingo 4, ya año con año, hay un grupo de jóvenes entusiastas ciclistas de este municipio que cuentan con el apoyo de la Municipalidad, quienes organizan siempre una carrera ciclística, ¿sí? Y a partir de las 8 de la mañana, acá en el municipio, pues va a haber una etapa con el apoyo de la Municipalidad también. El evento es, diríamos, ya internacional porque vienen corredores de élite de otros países y la verdad es que invitamos a todos para que amantes del ciclismo que nos puedan acompañar y estar acá en el municipio. Posteriormente, nos trasladamos al 11 de junio, el domingo 11, ya por sexto año consecutivo, la Municipalidad va a desarrollar la carrera de 10 kilómetros, una carrera que año con año ha ido teniendo mayor afluencia, los premios son económicos, ahí está en el portal del Face de la Municipalidad los premios y hacemos la invitación a todos los amigos televidentes, amantes de este deporte para que vengan, participen, acá a las 8 de la mañana dará salida, son 10 kilómetros, una carrera bastante pintoresca porque al atleta le gusta mucho porque tiene plan, tiene, diríamos, subida, bajada, regularmente se recorre solamente el área poblada porque queremos que la gente también apoye al deportista y se siente identificado con él que es parte de lo que al deportista también le gusta, así que la cordial invitación. Posteriormente, el martes 13 de junio, que es el mero día del Patrón San Antonio, pues la Municipalidad tiene un concierto y estará la marimba María Concepción a partir de las 4 de la tarde acá en el Parque Central, como un, diríamos, un apoyo de la Municipalidad conjuntamente con Ban Rural, quien está patrocinando este evento. Posteriormente, el domingo 17, que es el siguiente domingo, pues nosotros tenemos el concierto con Miguel Ángel Zul, patrocinado por la Municipalidad, el lunes 18, el concierto con el grupo Los Francos y es importante hacerle ver a las personas también que a partir del lunes 18 y martes 19 ya la tradicional Corría de Toros, ¿verdad? Exactamente, precisamente eso era lo que le iba a preguntar a continuación, porque la Corría de Toros de aquí de San Antonio es una corrida famosa. Todos quieren venir a la Corría de Toros y sabemos de que es un acontecimiento muy especial. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, ya nosotros estamos trabajando con Municipalidad conjuntamente con el Comité e invitamos a la población a que no solamente vaya y asista, sino también colabore, que es algo importante, ¿verdad? Porque nosotros, diríamos, somos conscientes de esto, de que es una actividad fuerte, es una actividad tradicional, pero que por sobre todas las cosas también necesita, necesitamos el apoyo de la población. y esperamos que el turista nacional, internacional venga, es algo típico de San Antonio, que siempre se ha hecho, se va a seguir haciendo y esperamos que tengamos la grata visita de cada uno de ustedes. Le quería hacer una pregunta. Yo veo que usted es una persona que está, pero muy vinculada con las actividades culturales, sociales, deportivas, que se llevan a cabo durante la feria. Me imagino que usted es parte importante en el comité de feria. ¿Es así? Bueno, sí, lo que nosotros hacemos como municipalidad, y creo que es parte de la forma de administrar, es que hay diversas actividades y delegamos a miembros del consejo municipal que sean parte de la organización de cada actividad, y en el caso mío, como coordinador general de todas las actividades. Entonces, en cada una de ellas hay participación del consejo, del personal de la municipalidad, y luego ellos nos traen todos los presupuestos para poder ir ejecutando. Estoy plenamente enterado de todo lo que se hace, y claro, la municipalidad tiene el apoyo 100% para las comisiones. ¿Cuántos años tiene usted de dedicarse a esta actividad, a colaborar con esta actividad? Bueno, ahorita que estamos en la administración hemos tratado de hacer cosas diferentes, realmente de apoyar lo que se venía haciendo, pero algo que nos ha caracterizado, por ejemplo, la elección de Reina a San Antonio, tratamos de que sea una actividad donde se manifieste no solamente el folclor, sino también sea algo que a través del cual podamos expresar en toda la escenografía que se hace, la calidad que tenemos también de artistas, también siempre hemos traído grupos artísticos. Hoy, para esta actividad, nos va a acompañar un grupo de sololá famoso, que es no solamente famoso a nivel nacional, sino a nivel internacional, y la verdad es que lo que queremos es que este acto sea netamente cultural, donde la gente valore el arte también, no solamente el folclor, sino el arte, y que sepa que la música, no solamente la música tradicional que tenemos acá, sino que también lo otro, lo autóctono, es parte de nuestra identidad, y como guatemaltecos debemos sentirnos orgullosos de eso. Señor alcalde, sé que la belleza es algo muy importante en todos los pueblos, y cuando digo de la belleza, le estoy hablando de las mujeres bellas, de las mujeres que representan cada uno de los lugares. En este caso, San Antonio va a realizar su feria titular, y va a elegir a una representante. ¿Cuántas candidatas tenemos para esta actividad? Bueno, tenemos cinco en este momento, quienes entre las cinco van a ser electas tres, en primer lugar, señorita San Antonio, en segundo lugar, señorita de la Paz, y en tercer lugar, señorita Deportes. Siempre hemos tratado de apoyar a cada una de ellas, a la municipalidad, cuando salen electas, pues hay participación en otros lugares, donde tengan que representar al municipio, pues siempre han contado con el apoyo de la municipalidad, y gracias a Dios hemos tenido el apoyo de los padres también de ellas, para que las jovencitas salgan, conozcan y también participen, y representen dignamente al municipio. Hemos tenido la oportunidad también, señor alcalde, de conocer y ver las obras que usted ha hecho en cuanto a infraestructura deportiva. Y ahora me llama la atención, me imagino que todas estas canchas y todos estos lugares que se han construido van a servir en esta ocasión para la feria, para poder realizar actividades deportivas también. Sí, 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 sí. Estamos viendo la posibilidad de un encuentro deportivo de la selección de San Antonio de los Calientes con algún equipo de fuera. El problema es que esto genera un poquito de inversión también, y estamos tratando de ver de qué manera traemos un equipo de fuera, pero que no nos cueste demasiado. Ahora, con lo que respecta al centro recreativo y el estadio y lo que tenemos ahí, el polideportivo, pues ya a partir de mañana sábado está aperturado para los jóvenes y la familia de San Antonio y sus aldeas, como también personas de otros municipios, para que vengan, la cancha se va a alquilar por hora, a la cancha sintética, igual la cancha de fútbol, si necesitan una chamusca ahí los muchachos, pues igual se va a alquilar y la piscina tendrá un costo de 10 quetzales para adultos y 5 quetzales para jóvenes. Lo que queremos con esto es que tantos jóvenes, la familia en general, se recreen, tengan un lugar sano de distracción y que San Antonio de Aguascalientes, por medio de esto, siga siendo el municipio que vaya a la vanguardia en varias cosas, educación, salud y tantas cosas, pero por sobre todo que sigamos siendo un municipio más seguro, catalogado a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica, como un municipio más seguro. Realmente, como lo han dicho muchos, aquí es un paraíso, gracias a Dios no pasa nada y esperamos seguir manteniendo eso a través de la seguridad preventiva, que es la educación que se da a nuestros niños. Señor alcalde, veo con mucha alegría cómo usted se expresa sobre el municipio de San Antonio y esto me da a entender a mí ese amor que usted siente por San Antonio de Aguascalientes. Así es. Y quiero decirle una cosa, yo creo que a nivel nacional, San Antonio de Aguascalientes, podemos decir que es un municipio modelo. Así es. ¿Verdad? Así es, porque nosotros, creo que ya es de conocimiento general que acá, por ejemplo, ya gracias a la gestión que tuvimos en la administración anterior, ahora ya tenemos la Universidad de San Carlos acá en San Antonio de Aguascalientes. Es una gran satisfacción, esperamos que Dios, que el próximo año se empiece a construir y que acá ya hayan 10, 15 facultades y nuestros jóvenes, nuestros niños que ahora están creciendo, pues ya no tengan que ir ni siquiera a la antigua ni a la capital, sino acá tener y tener la facilidad de educación universitaria. Ahorita, este año, empezamos a construir un centro de capacitación también acá en el parque. Vamos a demoler la escuela antigua y vamos a construir ahí un centro tipo INTECAP para aquellas personas que no puedan acceder, accesar a la universidad, pues que estudien una carrera con un diplomado, electricidad, carpintería o algo. Aquí la idea es que todos tengan acceso a la educación, reconociendo que, y eso sí es y tiene que ser de esa manera, que solo la educación puede cambiar a los pueblos. O sea, si queremos un desarrollo en el municipio, tenemos que apostar en la educación. Y otra cosa importante que hemos manejado nosotros en la administración es infraestructura de calidad, pero también infraestructura con la filosofía de dignificar a nuestra población. El hecho de que seamos pobres e indígenas no significa que nuestros niños, jóvenes y adultos no estén en espacios dignos. Y por eso es que todo lo que nosotros hacemos, creo que ustedes son y han sido testigos, todo lo que se ha hecho es terraza española, todo es colonial, pilas públicas, por ejemplo. La gente que va ahí, es la gente que muchas veces no tiene agua de domiciliar, o si tiene, pero con tal de ahorrar va a una pila pública. Pero el hecho de que vaya a una pila pública, que sea gente de escasos recursos, no significa que no esté en un espacio digno. Por eso es que las pilas públicas todas son coloniales, por lo menos las hechas en nuestra administración. ¿Por qué? Porque tenemos que dignificar a nuestra población y eso es importante. Yo veo que usted especialmente apuesta mucho por la educación. Yo el día de hoy, esperando esta oportunidad de entrevistarlo, tuve la oportunidad de ver un bus que llegó con una cantidad de estudiantes que venían de la antigua. Y como soy un poquito preguntón, inmediatamente pregunté que hicieron servicio municipal y me dijeron que sí. Bueno, este bus ya tiene cuatro años de estar funcionando. Este bus comprado por la municipalidad, con pilotos municipal, todo el servicio es gratuito de bus. Llevamos a 30 jóvenes estudiantes de nivel básico en la mañana hacia la antigua y luego otros 30 a medio día de nivel diversificado y se trae a los de nivel básico. Y luego en la tarde se lleva a 30 estudiantes universitarios y se trae a los de nivel diversificado. Es decir, en general en el día más o menos movilizamos 90 estudiantes, 90 familias que son beneficiadas con el servicio de bus gratuito, pero no solamente ofrecemos el servicio, sino exigimos también excelencia académica. Es decir, que los que están ahí con este servicio gratuito de bus que brinda seguridad comunidad, porque es un bus reciente, de modelo reciente, es full equipo, o sea, estamos tratando de darle al joven y al niño también algo de calidad y a fin de año nos tiene que presentar calificaciones. El que sale bien y con sus notas mayores de 80 tiene el servicio próximo año, el que no, pues se le quita el servicio y se da oportunidad a otra persona que sí tenga el interés de querer, diríamos, superarse. Entonces, por lo menos yo lo he dicho siempre, yo soy producto de una educación donde me costó mucho, de una familia de escasos recursos, ahora valoro lo que tengo y lo que soy y sé que todo es producto de un esfuerzo, de un sacrificio, así que si nuestros jóvenes y niños quieren llegar a ser alguien en la vida, pues igual tienen que esforzarse para poder lograr lo que se quiera en la vida. Bien, señor alcalde, le quiero agradecer bastante la oportunidad que nos dio de poder entrevistarlo y únicamente quisiera saber si tiene algún mensaje que quiere mandarle usted a la población de San Antonio en esta ocasión y a los pueblos vecinos que también están pendientes de las actividades que vienen. Muchas gracias. Primero que nada, pues agradecer por la entrevista a Maxi Visión, creo que es un medio a través del cual uno puede llegar y llegar a la intimidad de las personas para que conozcan. Realmente pedirles, hay una situación un poco complicada en el ámbito político que nos tachan a todos los políticos de corrupción, de malas cosas, pero que sepan que también habemos personas que queremos y hemos dado lo mejor y vamos a dar lo mejor que si estamos en un puesto público. Yo lo he dicho siempre es no solamente por recibir un salario porque hay mucha gente que quiere estar en nuestro lugar, pero lo único que le interesa es un salario, el prestigio, el poder, pero nunca vienen acá o están interesados por una visión, por realmente hacer cambios y siempre lo he dicho que cualquiera que ocupe un espacio público en el espacio que esté tiene que dejar huella. Yo con toda la satisfacción quiero agradecer la oportunidad de dos administraciones, pues vamos por una tercera, si Dios lo permite y la gente nos da la oportunidad pues enhorabuena. Mi sueño sinceramente es ver construida la universidad y ya con eso yo puedo irme a descansar tranquilamente, haber dejado realmente algo que nunca se va a quitar acá del municipio, que va a servir para las generaciones futuras y venideras. Pues la idea de esto realmente es que nosotros hagamos las cosas con convicción, con amor y como usted lo manifestaba hay un amor al pueblo, claro que sí, o sea, es el pueblo que nos vio nacer y nos ha dado la oportunidad de crecer también y de hacer lo mejor por ellos. Así que de verdad agradecer la oportunidad de darnos, de poder ser el alcalde y la corporación municipal y decirles que estamos siempre para servirles y vamos a estar, estamos haciendo, seguiremos haciendo, hoy por la tarde es una muestra de ello, de la celebración del Día de la Madre, ustedes van a ser testigos de esto, hacemos actividades fuertes, premiamos a la gente, tratamos de darle lo mejor porque nuestra gente lo hemos dicho siempre, merece siempre lo mejor. Muchas gracias señor alcalde, le agradezco bastante. Estamos para servirles y gracias a ustedes por la entrevista. Muchas gracias. Bien amigos de Maxivision, les quiero agradecer bastante la atención prestada a esta entrevista donde tuvimos la oportunidad de platicar, de conversar con el doctor Maynor López, alcalde municipal de San Antonio, Aguascalientes. Muchas gracias.